La concejalía responsable del cementerio municipal... ...está trabajando en la ampliación del Campo Santo... ...en concreto se están construyendo nuevos módulos... ...que sumarán 174 nichos a lo largo de este año... ...también y como novedad en las instalaciones... ...se habilitará un columbario con capacidad para 60 nichos... ...este último proyecto corresponde a una demanda vecinal. "...aparte, para con la colocación de ceniza... ...los queremos hacer un poco más grandes... ...para que también entre las cajas de recho... ...para esos familiares que a lo mejor... ...tienen otros familiares en otro cementerio... ...quieren entrar esos restos de cementerio... ...para que no sea un nicho tan grande... ...se construirán unos nichos más pequeños... ...que aproximadamente tienen un metro cuadrado aproximadamente... ...y ahí podrán depositar tanto los restos de ceniza... ...así como los restos de familiares de óseos... ...que puedan, quieran, que sigan enterrados... ...pero que agruparlo de esta forma y no ocupar un nicho grande". Los trabajos de ampliación del cementerio municipal... ...se llevarán a cabo a lo largo de este ejercicio... ...con un paréntesis durante los meses de verano. "...después cuando terminemos este módulo... ...la intención es de crear aquí una pequeña zona verde... ...para que también dar un poco de frescura... ...y dar también un poco de colorido en este patio... ...porque es algo que también demandaba mucho a los vecinos... ...que no fuera todo hormigón... ...sino dar también una pequeña zona verde". También está en estudio técnico... ...la creación de un nuevo patio en el recinto... ...ya que la capacidad del último está casi cubierta. "...porque ya el espacio que tenemos en este patio... ...está casi totalmente agotado... ...y por tanto ya empezaremos a trabajar en el de atrás... ...ya se han hecho las mediciones topográficas necesarias... ...y ya estamos replanteando la ubicación... ...de los distintos módulos... ...digamos en el tercer patio del cementerio". "...los pintores, los... ...pintores..." Gracias.